El doctor Ernesto Crescenti, dueño del Centro Médico Homónimo y primo del titular del SEIM Alberto Crescenti, fue víctima de un asalto en la noche del viernes. Cuando fue sorprendido por un grupo de delincuentes en la puerta de su casa del barrio porteño de Parque Chacabuco, el hombre se resistió al robo y se enfrentó a tiros con los ladrones, baleando a uno de ellos. El hecho ocurrió minutos antes de las 21. A esa hora, Crescenti regresaba a su vivienda, ubicada sobre la calle Santander al 500, luego de unos días de vacaciones. Al llegar al lugar, el médico estacionó su auto Toyota RAV4 para bajar las valijas del baúl. Fue entonces cuando lo abordaron cuatro delincuentes armados que descendieron de otro de vehículo y le exigieron al hombre que entregara su rodado. Según fuentes policiales, Crescenti se negó a darle su auto. Ante esta reacción uno de los asaltantes efectuó un disparo. El galeno respondió, extrayendo una pistola calibre .357 marca Glock, de la cual es legítimo portador, y se desató el tiroteo. El doctor Ernesto Crescenti y el inesperado enfrentamiento. Hizo que los delincuentes escaparan sin concretar el robo. Minutos más tarde, se supo que un hombre que ingresó con una herida de arma de fuego al hospital Pena del barrio de Parque Patricios era uno de los ladrones. Crescenti, por su parte, resultó ileso. En la investigación interviene la Fiscalía. Criminal y Correcional 59 Porteña, a cargo de Laura Bellocchi. La causa fue caratulada como «tentativa de robo a mano armada» y «disparo de arma de fuego». Ernesto José Crescenti es médico egresado de la Universidad de Buenos Aires, UVA, en 1997, especializado en ginecología, obstetricia y cirugía general, abrió el Instituto Inmuno-oncología. Dr. Ernesto J. V. Crescenti, un centro médico privado dedicado a la atención, diagnóstico y tratamiento de pacientes con cáncer, que cuenta con sedes en Córdoba, Corrientes y Bahía Blanca, además de la principal ubicada en Avenida Córdoba 3200 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¡Gracias!